Después de haber sido tratado injustamente en Nottingham, estuvimos 6 meses sin trabajo y cuando ningún club nos abría la puerta, el Falkir lo hizo. Hoy vamos a jugar los últimos partidos dentro de este club escocés. Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video, últimos 4 partidos con el Falkir dentro de nuestra carrera, por lo menos en este momento. Pasamos muchos momentos dentro de este club en estos 3 años, logramos 2 campeonatos y ahora estamos jugando en el máximo nivel y estamos intentando obviamente zafar de los pedidos de descenso, zafar del descenso que venimos bien y quiero mostrarles contra quien vamos a jugar los últimos 4 partidos. Una vez que se llegan ya los 33 partidos se divide la liga escocés en 2 y juegan desde el séptimo hasta el que está hasta el doceavo una vez contra cada uno y del sexto contra el primero una vez contra cada uno. El Celtic fue campeón un montón de fechas antes porque le lleva una banda de puntos al Aberdeen y nosotros estamos jugando contra los peorcitos, que dentro de todo está bueno eso porque no es que tenemos que jugar contra el Rangers, contra el Herr, contra el Dandy, que son equipos que tienen mejor nivel. Ya jugamos un partido, lo jugué en off y gané contra el Rock Country, gané 2 a 1 un partido donde dominamos bastante y pudimos ganar y ahora quedan los últimos 4 contra el Ivernian, contra el Kirmarnock, contra el Johnstone y contra el Motherwell que va a ser partidos complicados. Como van a ser muchos y no quiero que este video sea eterno pero ya sé de por sí que va a ser largo voy a intentar jugar algunos partidos en jugadas claves y obviamente el objetivo es zafar y ni siquiera llegar al playoff de descenso. Le estamos sacando 6 puntos a este equipo dentro de los 4 que quedan y vamos a tener que jugar contra este equipo. Creo que tenemos muchas chances de asegurar la permanencia del club así de primeras y después nosotros el 25 de mayo ya nos vamos a ir a Francia a nuestro nuevo equipo que ya nos está esperando. Así que vamos a armar la formación ahora y vamos a jugar contra el Ivernian. Pensé hacer esto en directo pero lo estoy grabando el domingo y justamente ahora en unos minutos va a salir el video de desafío futsal y no está bueno mezclar tantas cosas pero bueno mientras vamos a ver que Honneman fue jugador del mes y voy a intentar editar lo menos posible así que espero no confundirme tanto. Ya se acerca el día del partido contra el Ivernian. Partido difícil dentro de los que nos queda. Creo que el Kilmarnock es el mejor equipo dentro de los 7 y al Ivernian ya le hemos ganado. Así que creo que podríamos llegar a repetir el esquema contra el que le ganamos. Acá ganamos 3 a 0. No me acuerdo qué formación habíamos usado. Usamos la 4-2-2-2. Pero me parece que acá nos va a convenir mejor jugar con una táctica de 4-3-3. Creo que nos va a venir mejor sobre todo porque vamos a ser visitantes y cuando uno juega en casa puede arriesgar un poquito más. De visitante perdimos 2 a 0. ¿Qué táctica usamos? Usamos la 4-3-3. Bueno, todo diría que deberíamos jugar con la 4-2-2-2. Y acá como jugamos que también perdimos. Bueno, vamos a usar la 4-2-2-2. Ya que fue la táctica que nos hizo ganar el único partido de los 3 que habíamos jugado contra el Ivernian. Ahora vamos a jugar el cuarto. Y al cualquier, como lo dejamos, lo dejamos en un gran nivel con jugadores que tienen un valor para poder vender. Jugadores que son buenos en caso de que no se vendan como Fontana, por ejemplo. Si deciden venderlo van a quedar con muchos millones de euros. Y si lo deciden usar van a quedar con un gran delantero. Y también en caso de asegurar la permanencia van a tener un montón de dinero. Así que bueno, vamos a armar la táctica. Creo que esto está bien. Va a ir Cleason en el arco. Kamiker, Núñez, McLennan, Henderson. Bueno, Henderson no, va a jugar Ralf de titular. Benny, Robertson, Honemann, Mackay, Wanchope, Burrell y Fontana. Que no sé qué le pasó a Fontana. Igualmente está Ramalle por si tiene que entrar. Patterson está ahí medio tocado. Así que no va a ser de la partida. Este partido posiblemente lo juguemos en jugadas claves. Esta es la formación del equipo local. Van con un 3-3-2-2. Formación rarísima. Casi con 5 defensores. Nosotros vamos con la 4-2-2-2. Veremos quién hace el saque inicial. Nosotros somos los rojos. Ellos van de verde y blanco. Sacan ellos. Bueno, está bien que saquen ellos. Sacaremos nosotros en el segundo tiempo. Ponemos mejores jugadas claves. Y arranca el partido. Veremos qué tal nos va, espero, ganar. O no perder. Porque acá cada punto sirve. Vamos a poner acá la calificación. Cada punto es muy importante. Y a ver si puedo poner acá los últimos resultados. Pues se juegan en simultáneo. El Motherwell o Motherwell juega contra el Roscanti. Que están 0-0. Y el otro partido también estaba 0-0. Vamos a ver si metemos una jugada. Todas las jugadas que veamos son claves. Así que hay muchas chances de que terminen en goles. Eso es lo bueno de jugar en jugadas claves. Bueno, ahí tuvimos una jugada muy clara que no la pudimos meter. A ver si en este córner tenemos suerte. O si es una contra del Ivernian. Y arrancamos perdiendo. Sigue la pelota en nuestro poder. Se viene Makai desde la izquierda nuestra. Patea el arco. Se va por arriba esa pelota. Ya está ganando este equipo. Que nos conviene a nosotros que ganen los que están mejor que nosotros. Obviamente estos dos tienen que perder todo. O deberían perder todo. Para que nosotros en caso de también perder. No pelear por el descenso. Hicimos una gran temporada. No pudimos cumplir. Uh, hay penal. No te puedo creer. Estaba diciendo que hicimos una gran temporada. Hay que tener en cuenta obviamente. Que es la primera temporada de este equipo en primera. Con todo lo que eso significa. A ver si viene este penal. Boile. Bien. Ataja Cleason. Cleason. Bien, bien. Cleason que es arquero de Noruega. Ese es otro arquero que compramos nosotros. Y que tiene mucho valor de venta. O en caso de que siga. Yo creo que el Falkirk podría llegar a aguantar una temporada más. Y a sentarse en primera. O me gustaría eso. Obviamente vamos a ir viendo cuando nos vayamos de Falkirk. Como le está yendo a nuestro ex club. Así como habíamos hecho en su momento con el Nottingham. Que ahora está en primera división. El Nottingham me estaba yendo bastante bien. Me fijé hace poquito. Bueno. El Killmack Nook sigue empatando contra el Saint Johnston. Estaría bueno que pierdan. Pierde el Motherwell. Vamos a decir que estoy orgulloso. Y creo que estamos yendo a buen ritmo. Entendiendo en cuenta que vamos a jugar los cuatro últimos partidos en este video. Porque yo también los quiero jugar acá en la vida real actual. Y me gustaría también grabarlo. Así ustedes los pueden ver. Los últimos partidos de Johnny Goodluck. Que se irá a jugar a dirigir a Francia. Se viene El Ibernian. Este es un partido muy complicado. Este ataque es peligroso. Bien Núñez recuperando la pelota. A ver si metemos la contra. Se viene Macay. Y ojo que metemos la contra. Parecía una jugada del equipo local. Si viene Wanchope Burrell. Gol de Wanchope Burrell. Gol de Wanchope Burrell. Y ya lo dije en los otros dos videos. ¿Quién te dice que no pega un contratito a Francia? ¿No? Esa es otra de las cosas que podemos hacer. Ahora que vamos a tener mucha guita. Podemos darle guita al Falkirk. Haciendo alguna transferencia. Alguna opereta. Podríamos hacerlo. Yo creo que vendría bien al Falkirk. Al Nottingham no. Porque es un club que Johnny le tiene cariño. Nosotros creo. Y creo que ustedes tampoco le tienen cariño al Nottingham. Después de cómo nos trató. Pero bueno. Estamos ganando 1 a 0. Van 61 minutos. Creo que quizás es momento de frenar un poquito las cosas. Y no ir tan a la loca para arriba. Fontana de hecho está teniendo un mal partido. Veremos si nos conviene sacarlo. Tenemos córnea a favor. McLennan gana en las alturas. Esa pelota se va por afuera. Estamos jugando muy bien. Creo que voy a meter a... Voy a cambiar la formación. Para recuperar un poco más el mediocampo. Fontana va a salir. El que va a jugar acá es Benny. Y va a entrar Sival. Vamos a hacer estos cambios. El resto sigue... Sigue... No voy a sacar a... A Jonnyman para que entre Mortison. Y el resto si va a quedar igual. No se olviden de poner likes. Ayudan muchísimo con los likes. Y bueno. Espero que estén suscriptos ahí. Para ver cómo sigue Johnny. En Francia. En un nuevo país. Y viene Boyle. Disparo fuertísimo. Bien. El arquero está rindiendo bien. Al principio mucho no me gustaba. Se mandaba varios mocos. Pero ahora está jugando bastante bien. Quedan 14 minutos aproximadamente. Ganan el Killmark. No que eso es bueno. Pierde el Motherwell. Eso también es positivo. Y con este resultado. Creo que ya matemáticamente. Del descenso directo. No nos iríamos. Si viene Sival. Cabezazo está en Offside. Macay. No vale. No vale. No vale. Vamos a poner mentalidad cauta. Vamos a perder todo el tiempo del mundo. Bajamos acá un poco. Las líneas de presión. Para que no haya tantos huecos. La van a ir a revisar. Pero claramente estaba en Offside Macay. Gol anulado. No pasa nada. Seguimos ganando 1 a 0. Esperemos mantener este resultado. Aunque si pierden estos dos. Creo que hasta un empate tampoco sería malo. Obviamente no quiero empatar. Pero bueno. Venimos bien. Bien. Ganamos. Ganamos. Ganamos el primer partido. Johnny Bulllack. Sigue sumando victorias en su victorial con el Falkirk. Le voy a decir a los jugadores que estamos muy bien. Y como pueden ver. Ya las malas rachas. Esto en otra ocasión los perdíamos o los empatábamos. Pero ahora estamos con un muy buen ánimo. Se nota. Y creo que ya estamos asegurando la permanencia. Quedan 3 partidos. Son 9 puntos. Y cuánto le llevamos acá. Le llevamos 9 puntos. O sea. No estamos salvados todavía. Porque en caso de que perdamos los 3 partidos. Por 5 goles. Y este equipo gane los 3 partidos por 5 goles. Nos pasarían en diferencia de goles. Así que no estamos salvados todavía. Pero con un mínimo empate. O con que ellos pierdan. Ya estaríamos para asegurar la permanencia del Falkirk. Ya descendió el Saint John. O por lo menos va a ir a playoff de descenso. Porque matemáticamente a nosotros no nos alcanza. Y bueno. Bien. Bien. Encima alcanzamos a Liberne. ¿Quién te dice que podemos llegar a quedar octavos? Vamos a intentar obviamente hacer lo mejor que nos salga. Así que bueno. Sigo metiéndole. Ustedes van a ver ahora el próximo partido. Y como armamos la formación. Y en otro orden de cosas. El Lille está en el puesto 11. La verdad que repuntó bastante a como estaba antes. No va a entrar en una competición europea. No le dan. Bueno. Si le dan los puntos. Pero tendrá que ganar los 7 partidos que le quedan a la liga. Bueno. Creo que son menos. Porque acá son 18 equipos. Y va a estar complicado. Pero bueno. Por lo menos tendremos que enfocarnos solo en la liga. Y ver si podemos llegar a algún puesto de Europa. Pero bueno. Nos preocuparemos del Lille cuando lleguemos al Lille. De momento tenemos que enfrentar al Kilmarnock de visitante. Vamos a ir con esta formación. Y este va a ser nuestro 11. Clisson, Kamiker, Núñez, McLennan y Ralf. Benny, Robertson, Seabald, Honneman por derecha. Mackay por izquierda. Y el punta va a ser Fontana. Wanchope Burrell va a ir al banco. Que viene de meter un gol. Este partido también lo vamos a jugar en jugadas claves. Y de los partidos que vamos a jugar dentro de este video. Es el más complicado con diferencia. Este es un equipo que entró ahí raspando al séptimo puesto. Esto estaba peleando el sexto para entrar a la clasificación de campeonato. No pudo entrar. Por eso está jugando contra nosotros. Pero obviamente no corre riesgo de descender. Y eso lo hace un rival bastante complicado. Nosotros estamos casi salvados. Estoy bastante tranquilo. No creo que perdamos los tres partidos. Y que descendamos. Porque a ver. Podríamos perder los tres partidos que quedan. Es algo que puede pasar. Pero que el Madriguel gane los tres. Eso es muy complicado. Y encima nos tiene que ganar a nosotros. Que ya nos ha ganado. O no. Creo que empatamos los tres partidos. Pero bueno. No va a ser fácil para ellos. Arranca el partido. Encima se enfrenta al Johnstone contra el Madriguel. Este es un partido que puede ganar este equipo. El Madriguel. Y complicarnos las cosas. Después. Bueno. De hecho está perdiendo. Ahora ya arrancó perdiendo los 11 minutos. Y si ellos pierden. Y nosotros perdemos. Ya estamos salvados. Porque quedarían seis puntos en juego. Y le sacamos nueve. Entonces. Si ellos pierden. Nosotros ya nos aseguramos la permanencia. Si ellos empatan. También. Y en el otro partido de nuestra zona. El Ivernian juega contra el Roscanti. Y va cero a cero. Así que de momento. Bastante bien. Tenemos la pelota. Estamos viendo muy pocas jugadas. Porque está en jugadas claves. Y se ve que no hay ninguna llamativa para el juego. De paso. Les recuerdo que pongan me gusta. Que se suscriban. Nunca viene mal recordar eso. Cero a cero este primer tiempo. Bastante bien a los jugadores. Vamos a decir que estoy contento. Porque dominamos la posición. Y vamos a poner. Jugadas extendidas. A ver. Acá hay una jugada clave igual. Después ponemos jugadas extendidas. Para ver un poco de partido. A ver. Si vienen ellos. Si viene el equipo local. Alpatean desde muy lejos. Esa fue la jugada clave nomás. Bastante mala. Ponemos esto para ver algún tipo de jugada dentro de este partido. De momento tampoco están mostrando mucho. El equipo está jugando bastante bien. Núñez ya está amonestado. Y ahora si viene el equipo local otra vez. Pero Sival recupera rápido la pelota. Ralf juega con Fontana. Hay que ver que hace el próximo técnico con estos jugadores. Si venda algunos. Si se queda con otros. Si algún jugador no quiere renovar. Como nosotros no vamos a seguir en la temporada que viene. No podemos renovar contratos. Desde que arreglamos todo con el Lille. Ya no manejamos los contratos. Es algo que maneja el director deportivo. Y hay muchos juveniles que están sin contrato. Y que son buenos. Y que me gustaría que les ofrezcan contratos. Pero bueno. Eso ya es parte de la tarea del director deportivo. 70 minutos. Jugamos en 3 días el próximo partido. Así que voy a empezar a meter algunos cambios. Ya van 70 minutos. Pero bueno. Como de momento seguimos igual. Creo que venimos bastante bien. Con este resultado obviamente estamos consiguiendo la permanencia. Viene Yao que este nos mete siempre goles. Oli Yao nos vacuna siempre. Vamos perdiendo. Y vamos a poner una... Vamos a cambiar la formación. Voy a meter a los dos delanteros. Porque Fontana está jugando un mal partido. A Makai y a Honemann no los voy a sacar. Porque son bastante buenos. Benny está un poco cansado. Está bien que se vaya. Núñez ha molestado. No me gusta. Va a salir Vantarrichy. Y también voy a sacar a Ralf para que entre Henderson. Cuatro cambios de una. Metemos. Quedan aproximadamente 20 minutos. Más los que adicione el árbitro. Y tenemos para poder ganar. Igualmente sigue perdiendo el Motherwell. Y eso es importante para nuestro futuro. En la primera liga escocesa. Si viene el córner. Centro al primer palo. Bien Wanchope Burrell despejando. Le queda Cortés. Este va a patear. Bien Honemann bloqueando el tiro. Seguimos perdiendo un a cero. Pero ellos siguen insistiendo. Voy a poner esto en jugadas claves. Así ahora vemos las jugadas que son realmente claves. Porque como nosotros estamos yendo a la ofensiva. Seguramente van a crearse huecos. Y si no tenemos nosotros las jugadas claves. Las van a tener ellos. 75 minutos. Los jugadores ya saben que es lo que tienen que hacer. No tengo muchos cambios para meter en ataque. Y cambiar. Y tener más ocasiones. Se viene Zibald. Wanchope Burrell. Ahí está Wanchope Burrell. Que nos da el empate. Está habilitado por más que vayan al VAR. Gran gol del Falkir. Que empate el partido. No perder es muy importante para la moral. Y que importante está haciendo Wanchope Burrell en los partidos decisivos. Como siempre. Como marca su historia. Gol de Wanchope Burrell. Que aumenta su valor en el mercado. Y quedan 5 minutos. Makay está cansado. Y va a jugar el próximo partido. Así que lo voy a sacar. Que entre Morrison. Y vamos con todo. Vamos con todos estos últimos minutos. Pelota para el equipo local. Bien Henderson. Vamos Morrison. Pelotazo. Y los pelotazos. La pelota que va rápido. Vuelve rápido. Así marca la ley del fútbol. Se viene el noruego. Arquero titular. Compañero de Odegaard y de Haaland. En la selección de Noruega. Robertson mete un pelotazo. Para nuestro delantero juvenil. Le queda Wanchope Burrell. Doblete de Wanchope Burrell. Doblete de Wanchope Burrell. Que impresionante. Wanchope Burrell se va a venir conmigo. Yo creo que lo voy a tener que comprar. El tema es que. Comprarlo sería para tenerlo en el banco. Y eso no va a estar bueno. Lo podría comprar. Y mandar a préstamo. Podría hacer esa. Para que cobre un sueldo nuestro. Un buen sueldo. Y que de paso juegue. Pero que bien. Dimos vuelta el partido. Con este resultado. Miren. Hasta estamos octavos. Ganamos. Dimos vuelta el partido. Con el cambio de formación. Así que. Bueno. Que bien. Que bien. Volvimos a ganar. 2 a 1. Evitamos el descenso. Cumplimos el objetivo principal. En el Falkirk. Y ahora es muy importante. En qué posición quedamos en la tabla. Por el dinero que va a ingresar. Y ahora les voy a mostrar. Cuánto es lo que ingresan. Por posición. Porque eso está acá. Bien estructurado. A ver. Hay 400.000 euros. De diferencia. Que creo que es bastante. Pero ahora estamos octavos. Estaríamos ganando. Casi 100.000 euros más. Por quedar octavos. En vez de quedar décimos. Pero si llegamos a quedar séptimos. Que es lo máximo que podemos aspirar. Es bastante más dinero. Así que. Vamos. Vamos con esa. Vamos a intentar. Clasificar. Lo más arriba posible. Nos quedan dos partidos. Contra los dos peorcitos. Hay jugadores que cobran. Lo que les corresponde. Por haber logrado la permanencia. Dentro del club. Así que. Vamos. Vamos bien. Vamos bien. Sigo avanzando en el juego. Nos vamos a ver. Eligiendo la formación. Contra el St. John's. Tengo dos noticias. Para contarles. Una buena. Y una mala. La mala. Es que Cleason. No va a formar parte de Noruega. No está adentro del equipo preliminar. Pero la buena. Es que Robertson. Si. Nuestro mediocampista. Está en el preliminar. Creo que no lo van a convocar. Para el mundial. Porque nunca fue convocado. A la selección mayor. Pero que esté en la lista preliminar. Quiere decir. Que está haciendo muy bien las cosas. Este va a ser el equipo. Que va a enfrentar al Saint Johnstone. Vamos a ir con Cleason. En el arco. Camicar. Núñez. McClendon y Ralph. Benny. Robertson. Sival. Juaneman. Mackay. Y Fontana. De hecho Fontana lo voy a sacar. El titular va a ser Wanchope Burrell. Va a ser casi el mismo equipo. Que la otra vez. Veremos que tal nos va. Nosotros ya estamos clasificados. Pero el Johnstone. Si nos gana. Puede pelear. Por clasificar al playoff. Y no descender directamente. Así que van a salir a ganar o morir ellos. Nosotros ya han mucho que este partido no nos importa. Obviamente quiero ganar todo. Quiero irme por lo alto. Y además obviamente. Mientras más arriba quedemos. Más dinero vamos a conseguir. Como lo vimos hace un momento. Vamos a contestar esto así nomás. Veremos el partido en jugadas claves. Ahí está nuestra formación. Venimos de ganar los últimos tres partidos en la primera división. Estamos en nuestro mejor momento. Justo en el final. Pero bueno. Hay que tener en cuenta que hicimos tres temporadas magníficas con el Falkir. Y eso nos deja más que satisfechos. Pasaron al Motherwell. Así que deben estar contentos. Pero van a salir con todo. No tengo duda que van a salir con todo. Nosotros vamos de azul. Ellos de rojo. Y este es un equipo que ya nos ha ganado las otras veces. Así que bueno. Va a ser un rival complicado. Están mejores jugadas claves. Así que todo lo que veamos acá. Será importante. Se viene Robertson ahí que está jugándose su lugar en el Mundial. A ver qué hace Robertson. Tira un pase para Wanchope Burrell que vuelva a la titularidad. Como ahora, ayer y siempre. Wanchope Burrell será titular del Falkirk. Y gran valor dentro de este club escocés. Se viene. Uff. Tiran un centro raso que lamentablemente no pueden llegar a conectar. Seguimos 0 a 0. Estamos ganando. El Motherwell va con el Ivernian. Uff. Está ganando ahora. Esto lo manda al descenso directo a Johnstone. Y el próximo partido nuestro es contra el Motherwell. Así que tenemos que ganarles también a ellos. Eran dos lindos partidos. El cierre. La verdad que no conocía la liga de Escocia. Y jugué en casi todas las ligas jugables. Menos en la cuarta. Porque este equipo ya estaba en tercera. Y es algo que está muy bueno. Fue gol. Estaba habilitado. Aunque este levanta la bandera me parece. Ah no. No está levantando la bandera. No conocía las ligas de Escocia. Y fue algo muy... Una experiencia muy buena. Ahora veremos que tal nos va en Francia. Ya jugamos en Francia. Como había dicho en otros videos. Con este resultado. El Johnstone está saliendo del descenso directo. Pero falta mucho partido. Se viene McLennan. Juega Ralf con la pelota. Ellos están jugando mucho a la contra. Y les está yendo bien con ese resultado. Miren como presionan. Presionan muy arriba. Pero después claro. Juegan a nuestro error. Que nos mandamos errores. Y después salen a la contra. Con todo lo que da. Ven. Miren en que... Estos pases llegan arriba. Un pase dieron. A ver que hace Curtis. Ya van dos pases. Tres pases. Cuatro pases. Y ahora meten el pelotazo. Pelotazo. Cinco pases. Seis. Siete. Gol. Golazo. Fue un golazo. Está habilitado. Vamos a tener que retocar algunas cosas. Vamos a pedir más a los jugadores. Gol anulado. Bueno. Menos mal que lo anularon. Para mí estaba habilitado. Sí. Estaba en offside. Menos mal. Pero bueno. Había sido una muy buena jugada del Johnstone. Por suerte. No fue gol. Pero miren como salen a la contra. Es impresionante. Y lo hacen muy bien. Se ve que lo tienen muy ensayado. Perdemos un a cero. Vamos a hacer algunos retoques. Voy a decirle a los jugadores. Que quiero ver una mejor actuación en el segundo tiempo. Y tendremos que mejorar. Obviamente. Para seguir aumentando nuestros puntos. Ya estamos metiendo más puntos que partidos jugados. Eso es un montonazo. Van 60 minutos. Es momento de meter cambios. Vamos a cambiar la formación. Va a salir Benny. Va a entrar. Este Ramas. Este va a entrar porque es rápido. Y es más rápido que Fontana. Y después voy a sacar a ver. ¿Quién más puede salir de acá? De momento creo que ninguno. Vamos a meter un cambio solo. Después veremos cómo sigue esto. Pelotazo del arquero del equipo visitante. Y parece foda. Que ganamos los nuevos partidos de visitante. Y el de lo que lo estamos perdiendo. Pasa al medio. Ah. No fue mala la intención. Sí. Mala la ejecución. Sí va el patear. Desde afuera gol. Gol de Sibal. Otro gran valor del equipo. Este creo que es un ídolo del club. O si no es un jugador. Un empleado favorito. Qué buen gol. Empatamos el partido. Esto nos da un punto más. Obviamente que es un montón para la tabla de posiciones. Se lo come el arquero. Pero bueno. Bien. Bien. Vamos. 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 Ahora vamos por otro gol más. Yo quiero ganar los últimos partidos. Cueste lo que cueste. Para irnos con todo lo alto. Patean desde afuera. Esa pelota se va a cualquier lado. Es momento de renovar un poco el oxígeno de nuestra defensa. Va a entrar Richie. Va a entrar Henderson. Voy a sacar a Foneman para que entre Morrison. Y me queda un cambio. Voy a sacar a Robertson. Para meter a Carroll. Meto cambios con jugadores que son peores que los titulares. Pero creo que nos va a venir bien un poco más de frescura. En lo que resta de partido. Mientras el Motherwell sigue ganando 3 a 1. Encima saca diferencia de goles. Que eso no está mal. El Johnstone sigue empatando contra nosotros. Y nos acercamos. Casi para meterle un gol más. Con el empate que dan a 1. Depende de que ellos ganen. Y que nosotros le ganemos al Motherwell. Bueno. No importa. Empatamos este partido. Lo bueno es que Livernian también perdió. Estoy orgulloso del partido que hicieron. Y vamos a jugar nuestro último partido en el Falkir. Y ahora sí amigos. Arranca nuestro último partido en el Falkir. Nuestro último partido como locales en nuestra cancha. Hasta que quizás el destino nos vuelva a juntar. El equipo va a ser este. Va a jugar. Clisson. Camiker. Núñez. McLennan. Henderson. Benny. Robertson. Honeman. Morrison. Wanchope Burrell. Y Fontana. Veo que hay muchos jugadores que están cansados. Y quiero ver si tengo algún reemplazo. De hecho. Omari Patrick ya volvió con nosotros. Pero no va a ser parte del banco. Porque no fue alguien importante. Pero que Núñez esté cansado mucho. No me convence. Vamos a meter a Richie. Por más que no tiene buenas estadísticas. No. Me quedo con Núñez. Ya está. Vamos con estos jugadores. Es el último partido. Tenemos muchos jugadores cansados. Pero vamos a jugar contra un equipo que se juega la permanencia. En caso de que ellos empaten. Y que el Johnstone no gane. Ellos ya clasificarían. Y se quedarían en la primera división. O por lo menos. En caso de ganar también el playoff de descenso. Pero acá se juega el descenso directo. Si ellos pierden y ganan el otro equipo. Se van al descenso directo. Así que va a ser un partido complicado. Para nosotros que por ahí. La relajación nos juega en contra. Así forma este equipo visitante. Que viene de ganar el último partido. También veremos este partido en jugadas claves. Con este resultado. Ellos están pasando al playoff de descenso. Y si ahora gana el Johnstone. Pasaría a jugar ellos. La promoción. Así que bueno. Tenemos que ganarles. Estaría bueno ganarles. Y que ahí se pique todo. Pero bueno. Para eso vamos a tener que patear al arco. Van media hora. Todavía no pateamos al arco. Si tenemos la posesión. No nos llegó ningún tipo de valijita. Para quizás no atacar. Así que vamos a ir a ganar este partido. Si hubiese llegado una valijita. Por ahí nos lo pensábamos. Pero no fue el caso. Pensar que nosotros podríamos estar en la situación. Del Motherwell. Pero no la estamos. Se viene Olaig B. Con la pelota. Juegan atrás para Lamy. Pelotazo al extremo. Por izquierda. Tiran el paso de medio. Bien Henderson. A ver si gana arriba. Le queda Wanchope Burrell. Si viene Fontana. Fontana que se queda en una especie de mano a mano. Gol de Fontana. Gol de Agustín Fontana. Que siga aumentando su valor en el mercado. Está atrasado en 2 millones y medio de euros. Un montón. Y nosotros lo trajimos libre. Así que creo que con este jugador le demos mucha guita activa al club. Bien. Buena definición de Fontana. Primer tiro al arco. Primer gol. Bueno. Segundo tiro al arco en lo que va este partido. Y con este resultado. Siguen en playoff de descenso. Por diferencia de goles. Le ganaron 3 a 1 a Libernian. Nosotros tenemos que ganar. Este es mi último partido en Falkirk. No puedo no ganar este partido. Si viene Morrison. Va a tirar el corner. Robertson no gana. Le queda a Benny. Morrison otra vez. Fontana en el área. ¿Qué pasó ahí? Tiro libre. Bueno. No sé quién estaba en offside. Morrison estaba en offside. Seguimos ganando. Tenemos otro corner. ¿Cómo estamos con las pelotas paradas? Morrison. Benny cabecea muy bien Benny. Pero el arquero Jones la agarra muy bien. A ver si mete en contra. A ver si mete en contra. Espero que no. Bien Nunez saltando. Joneman la baja. Espectacular. Otro gran jugador. Va Guanchope Burrell. Vamos Guanchope. Un golcito no estaría mal. Para tu despedida. Para nuestra despedida. Se viene Olaigbe. Juegan atrás. Ojo que están con muchos jugadores en ataque. Y viene Nunez tirándola para afuera. Dale Kamiker. Marca a alguien. Centro al medio. Bien Cleason. Acaba de atajar una pelota de gol impresionante. Buena respuesta de mi arquero. Se viene el córner ahora. Centro al primer palo. Joneman la despeja. Va a buscarla Morrison. Bueno vamos bien. Vamos bien Kamiker. Y Nunez están muy cansados. Eso no es bueno. Robertson también está cansado. Por suerte tengo recambio en el banco. Pero ya cambiaba los 10 minutos del segundo tiempo. No sé que tan beneficioso sea. Se viene Henderson. Avanza por la izquierda nuestro carrilero por la izquierda. Robertson. Buena pelota Guanchope Burrell. Burrell Funtana. La tira a cualquier lado. Ahí saqué Darko para el equipo visitante. Voy a meter los cambios. De momento está empatando el Johnstone. Vamos a cambiar. Vamos a sacar a este. Y no tengo defensor por derecha. Creo que lo voy a tener que dejar unos minutos más a Kamiker. Sí voy a sacar a Robertson para que entre Seabald. Y voy a sacar también a Poneman. Que está jugando bien. Pero prefiero que entre Makai. Meto estos cambios. Y ahora en 60 minutos tenemos 3 jugadores nuevos en la cancha. Con este resultado obviamente que estamos ganando. Nos aseguramos el octavo puesto. ¿Quién de ustedes la pegó? Yo dije que iba a salir sexto. No salimos sextos. Pero creo que estamos pasando en puntos al otro equipo. Al Livingstone. Es medio raro como quedan conformado esto. Perdón que pauso el juego. Pero miren los puntos ¿no? El Kilmarnock que jugó contra equipos más débiles. Obviamente sumó muchos más puntos que el Livingstone. Que seguramente perdió todos los partidos que jugaron. Pobre. Pero el Kilmarnock estaría sexto. Y nosotros estaríamos séptimo. Superando al Livingstone. En cantidad de puntos. Así que no está mal. Lo que habíamos planificado. Y estas victorias también nos ayudan a cumplir el más menos 3 que habíamos dicho. Y que no haya tantas diferencias entre las derrotas y las victorias de nuestro equipo. Aunque falta. Y este partido lo podemos completamente perder. De hecho ahora se vienen a la contra. Y estamos en jugadas claves. Esta va a ser importante. A ver cómo se desenvuelve mi equipo en defensa. En la transición. Tain of Sai ese. Tain of Sai claro. Pero no la toca. Bien Kilmarnock. Otra atajada de gol. Se vienen ahora con un córner. Centro de Goz. Sáquenla. Bien. Bien. Bien Benny. Ojo con los empujones. Que somos mucho de empujar en el área. Se va a venir otro córner. Kamiker está cansadísimo. Voy a tener que cambiar. Lo voy a tener que cambiar. Centro. Bien McLean. A ver si esa pelota se va. Meto los cambios que me quedan. Se viene Roberts. Bien Macá. Y otro córner. Es momento de hacer unos cambios. Sale Kamiker. Va a entrar Ralph. Y voy a sacar acá a Benny. Para que entre Carl. Agoto las variantes. A ver qué tal nos va. Quedan 12 minutos. Último partido en el Falkirk. Con este resultado sigue. El Motherwell. Dentro de lo que es playoff de descenso. Porque Johnston no mete goles. No sé si Johnston le habrá pagado. Por lo menos para que no le metan goles. Se viene Henderson. Si va al arco. Bien. Si va al. Bien. Si va al. Podemos perjudicarlos. Podemos perjudicarlos por diferencia de goles. Creo que si metemos dos goles más. Van a estar realmente complicados. Pero bueno. Johnston con meter un golcito. Va a playoff de descenso. Me gustaría que desciende igual el Johnston. Creo que es un equipo mucho más complicado que este. Y en un futuro el próximo manager por ahí le gana. A este equipo. Y no al Johnston. Entonces me gustaría que descienda directo el Johnston. Debe haber. Algo bueno. Para nosotros ganando este partido. Se viene Cleason. Juega con la mano para Richie. Que acaba de entrar. Carroll para Morrison. Morrison con Ralph. Se viene nuestro carrilero izquierdo. Que ahora está jugando de inverso por la derecha. Fontana quiere otro gol más. Le va a quedar a Mackay. Mackay no tiene miedo de empatear o tirar al centro. Mackay tira al centro. Cuelga la pelota al área. Le va a quedar a MacLennan. A ver ahora que pasa. Ojo MacLennan con las cagadas. Cortan la jugada. De manera misteriosa. Estamos ganando 2 a 0. Último partido en Falkirk. Toda la gente nos vino a ver a nosotros. Yo le quiero agradecer mucho a los suscriptores escoceses. Que aunque parece joda. Hay mucho escocés que se sumó al equipo. Mientras mete Ralph el tercer gol. Y está habilitado. No me lo caguen este gol. Ah. Wanchope Burrell fuera del juego. Si no participó. Bueno. Por ahí estaba cagándole la vista al arquero. ¿No? Gol anulado. Bueno. Pero aunque parece joda. Yo lo veo en las estadísticas. Tengo suscriptores escoceses. Y en Twitter. También me siguen cuentas del Falkirk. Espero que sigan apoyando esta serie. Y ojalá en algún momento pueda volver. A dirigir otra vez a este gran equipo escocés. Como dije. Vino un técnico. Se va un hincha. Para el Falkirk. Sin dudas. Es un gran club. Y uno de los clubes. Que dentro de las series de Fútbol Manager. Más. Este. Me atrapó. Primero por no conocerlo. Y segundo. Porque las expectativas mías estaban muy bajas. Y las superaron ampliamente. Así que bueno. Ganamos 2 a 0. Será mi último partido. En el Falkirk. De momento. Creo que fue un saldo muy positivo. Las 3 temporadas de Johnny. Dentro de este equipo. Fue algo. Absolutamente. Superior. A todos los pronósticos. Que se imaginaban. La directiva está. 66% de contento. Por evitar el descenso. No solo que lo evitamos. Sino que quedamos 13 puntos. Arriba del que desciende directo. Y de que va al playoff. Jugamos de una manera muy buena. Ganamos 11 partidos. De los 38. Empatamos 11. Y perdimos 16. Una mitad de tabla. Muy buena. Para nuestra primera temporada. En lo que es la primera división. Del fútbol escocés. Fuimos competitivo. En todas las copas. Y creo que Johnny. Se va por la puerta de arriba. Creo también. Que va a tener siempre. Las puertas abiertas. De este club. Que lo quiso. Cuando nadie quería a Johnny. 6 meses sin laburo. Como dije al principio. Fue un montonazo. Y nosotros acá. Pudimos aprender. Seguimos estudiando. El saldo es muy positivo. Miren las estadísticas del Falkir. 1071 días al mando. Más los que me quedan hasta el 25. Van a ser 9 días más. Casi 1080 días. Dentro de este club escocés. 143 partidos. Ganamos 87. Perdimos 31. Y empatamos 25. 60% de victorias. Una locura. Una locura. Todo lo que hicimos dentro de este club. Y sin duda. Que todo lo que ganamos. Miren todo lo que ganamos. Cuatro veces. Manager del mes. Y fuimos manager del año. Y además ganamos. La Trust Trophy. Y la tercera división. Del fútbol de Escocia. Fuimos campeones en segunda. Y acá ganamos. Tres premios al manager del mes. Y uno al manager del año. No creo que ganemos premios. En esta primera división. Pero logramos el premio más importante. Que es la permanencia. Ahora si. Voy a ir a la rueda. Post partido. Fuera de video. Dejo hasta acá. Sigan haciendo el aguante a la serie. Veremos como le va a Johnny. Probándose en un nivel superior. Como lo será la Liga de Francia. Fíjense. Hagan el aguante. Y gracias a todos por seguir esta serie. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.